Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Como ven, aquí ya tenemos un poquito de ambientación estilo Halloween, estilo Octubre. Se ve pobre, pero bueno. Bueno, antes de empezar, tengo que comentarles una pequeña cosilla. Y es que, yo creo que ya se dieron cuenta de que me estoy demorando un poco en subir los videos. Y es que estoy muy, muy ocupada con la universidad. Han sido unas semanas súper súper pesadas. Y me estoy quedando realmente sin tiempo. Y voy a tener que bajarle un poco el ritmo. Y tengo que avisarles entonces que ahora van a ver solamente dos videos a la semana. Y puede que una semana sea dos videos de personajes en un minuto. Y puede que otra sea uno de personajes en un minuto y otro largo. Eso. Aún no me programo, pero ese es el plan. Y ya dicho esto, comencemos con el video de hoy. Esto viene bastante entretenido. Bueno, asumiendo que saben que las habilidades de los personajes están basadas o relacionadas en obras de los escritores que llevan el nombre de estos personajes. Y si no lo sabían, esto es un bonus. Les cuento que en Vita Sexualis de Mori, la protagonista no es Elizabeth, o Elise, como él le dice. Sino que esta aparece en su novela La Bailarina. El escritor, Dasayo Samu, idolatraba a Akutagawa Ryunosuke. Al punto de que cuando Akutagawa se suicidó, el éxito de Dasayo Samu se detuvo y comenzó a descuidar sus estudios. Esperemos que esto no sea un mal presagio para el manga. Ya que pues Akut... Originalmente Atsuchi iba a ser pelirrojo, pero se decidieron por que sea pelirrojo. Y la verdad, yo lo prefiero así. No sé, me cuesta un poquito imaginármelo pelirrojo. ¿A ustedes les hubiera gustado? El lema del protagonista es... Está bien mientras siga vivo. Qué buen lema. Mientras que el de Dasayo es... Tiene un suicidio puro, alegre y enérgico. Qué contradictorio, ¿no? Dasayo Samu tiene patrones de sueño irregulares. Como yo. Ya que no duerme mucho. Yo no sé cómo le hace para esconder sus ojeras, pero que se dé el secreto, porque miren las mías. Y eso que están con maquillaje. Además de los spin-offs de One y Beast, existen otros spin-offs. Como el de Gaiden y Anthology. En el de Gaiden nos muestran una historia completamente aparte de los personajes que ya conocemos. Mientras que en el de Anthology, sí vemos a nuestros queridos personajes. Y próximamente haré un video de estos spin-offs. Para que aprovechen de suscribirse. Ahí está el botón, ahí está. Ahora chúrenle. El libro de Dasai es una referencia al polémico libro de Wataru Tsurumi, el manual completo del suicidio, que describe distintas formas de hacer la suicidación. Y fue muy polémico porque decían que incitaba a la gente a... ya saben, ya saben, ya saben. Pero el autor defendió que está escrito para aquellas personas que ya tienen tomada su decisión y para orientarlos a la mejor técnica, desde la más indolora a... bueno, ya me entienden, ya me entienden. No quiero seguir con este tema porque capaz que YouTube me censura. Este es para los fans de Chuya y... es bien cortito, pero existe un audio más 18 del seiyu de Chuya. Y hasta ahí lo voy a dejar. Mientras que Kunikida tiene una larga lista de requisitos para su mujer ideal... La mujer ideal de Tsuchie es una que sea amable, mientras que Dasai admite que todas son su mujer ideal. Así que chicas, hay esperanza. Por algo Chuya lo llama enemigo de las mujeres. Porque es muy mujer y agolombre. Kishota Miyama, el seiyu o actor de voz de Chuya, es el cantante de Gran Rodeo, banda que hizo los openings de la temporada 1 y 3, y además del de The W. Todos ellos buenísimos, por cierto. Existen diferencias entre los diseños de los personajes del manga y del anime. Por ejemplo, Atsuchi tenía una mechita color negro en... Ya saben su mechita. El sombrero de Chuya tenía una cadenita, que me imagino que lo omitieron porque era más difícil animarla. Y también él usaba un cinturón, que lo omitieron. No lo sé, tal vez sería más barato. Kunikida conoce varias técnicas de natación, incluyendo el estilo libre, la mariposa, el de espalda y el de pecho. O crawl, creo que sí. ¿Será que está haciendo audición para Free? Kuyo y Kyoka, aunque en el anime son mujeres, en la vida real eran varones. Yosano fue una de las incursoras del feminismo en Japón, y por eso es que se la retrata como alguien empoderada en la serie y en manga. Existen 12 de drama de Bongo Strait Dogs, en los cuales van a los baños termales. En uno nos enfocamos en la agencia, con Dasa y haciendo de las suyas, y Kunikida tratando de cumplir con las tareas que les dejaron. Mientras que en el otro vemos... Bueno, no vemos, escuchamos... a los personajes de la port mafia. En donde Chuya tiene que llevar a Kutakawa a los baños termales para que pueda sanar más rápido. Y aquí se nos suman Higuchi y mucha gente más. Pobre Chuya, Chuya está estresado. Existe un juego para celular de la serie, pero no lo puedo jugar. Porque no está disponible para mi país. En fin. El nombre de este juego es Tales of the Lost. Y es como esos juegos RPG de batallas. La verdad se ve bien chido. Se ve bueno, se ve bueno. El libro de Dasa Yosamu, indigno de ser humano, fue uno de los últimos que escribió. Y se vio bastante influenciado en su forma de escribir por Dostoyevsky, que entiende a ser una crítica social en sus libros y un análisis marcado de los personajes. Lo digo por experiencia, pues estoy leyéndome Crimen y Castigo. Hablemos de los hermanos Tanizaki. Su relación es bastante rara y ahora se va a volver más rara. Porque si bien la habilidad de Junichiro es nieve tenue basada en la obra del autor, este también tiene otra obra que se llama Naomi. En la cual nos cuenta que Naomi es adoptada por un hombre que se decide educarla y luego se da cuenta de que se había enamorado de ella, llegando a casarse con ella. Según el ranking de personajes más populares del anime en la revista New Type, el año 2018 Dazai, Osamu y Naka Harachuya ocuparon el primer y tercer lugar respectivamente, mientras que Odazaku estaba en el décimo lugar, esto en el ranking masculino, mientras que en el femenino Kyouka ocupó el segundo lugar. Como no se Kyouka es tan linda. En la vida real, Dazai logró su cometido de hacer la suicidación. Esperemos que el de la serie Nueva Noble. Dazai, confórmate, confórmate con que una línea alterna lo lograste. Por favor. Bueno, ¿qué les parecieron estas curiosidades? ¿Conocían todas? ¿Algunas? ¿Se sorprendieron? ¿A mí me perturba la de Junichiro? Díganmelo en los comentarios, que los leo siempre. Espero que les haya gustado el video y si fue así, déjenme un like. El próximo video largo será un análisis de Akutagawa. Así que si les interesa y no están suscritos, suscríbanse ahora, les doy tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Ya? Muy bien. ¿Activaron la campanita? ¿No? Aprovechen. Es gratis, es gratis. No cobro. Ya, no olviden que también tengo Instagram, que es este que va a aparecer acá. Y generalmente aviso por ahí si es que me atraso con los videos como con este. Y bueno, aquí también. En los fantasmitas. Les dejo un video recomendado para que puedan pasar el rato, como siempre. Y ya, eso es todo. Cuídense mucho. Chao, chao.